... Este año el Centro Asesor de la Mujer Arguitán hemos elaborado una campaña bajo el lema Todos los Derechos para Todas, queremos que incluyan todos los derechos en general, pero sobre todo la realidad de los mismos. Derecho a un empleo digno Derecho al espacio, derecho a la utilización de nuestro propio cuerpo, derecho a las prestaciones sociales rápidas y suficientes, derecho a poder cubrir nuestro espacio dentro de las ciudades Todos los derechos queremos que sean cubiertos desde las instituciones, claro, y como siempre pues a las instituciones denunciamos por la falta de los recursos y a las instituciones exigimos que los recursos sean una realidad Las casas de acogida, los pisos de acogida, las asesorías jurídicas, la atención psicológica Las prestaciones sociales rápidas y suficientes, las viviendas a unos precios asequibles Alquileres baratos, todos esos recursos tienen que ser cubiertos por las instituciones Y no hacer declaraciones muy plásticas sobre el 8 de marzo En las que aparte de gastar dinero a lo tonto, la imagen que dan de la mujer y de la lucha de las mujeres y de las reivindicaciones de las mujeres es justo la contraria a la que queremos transmitir nosotras Aún no somos iguales Aún ni económica, ni social, ni políticamente somos iguales a los hombres Nuestro salario nos lo dice, la diferencia de salario, la diferencia económica, la diferencia emocional En todos esos sentidos hay que trabajar y en todos esos sentidos cambiar las mentalidades Nuestras, de las mujeres y también las de los hombres En eso se tienen que empeñar las instituciones